Siguiendo con este segundo subtema en lo que viene a ser este módulo, vamos a seguir revisando lo que es Power BI, Power Business Intelligence. En esta oportunidad vamos a mencionar, nos habíamos quedado en la arquitectura, lo que viene a ser todo Power BI, toda esta estructura. Ahora vamos a revisar los componentes. A nivel interno, ¿qué es lo que tiene Power BI? Se compone de cuatro herramientas o cuatro complementos que tuvo Excel hasta el 2014, 2015. En 2010, Microsoft dijo, vamos a sacar o vamos a probar con nuestro programa de Excel algunas herramientas de BI para ayudar a los usuarios de negocio para poder mejorar su trata de data corporativa. Entonces sacó lo que viene a ser las dos primeras herramientas que es Power Query y Power Pivot. Estas dos herramientas, la primera ayuda a hacer las conexiones con las distintas fuentes de datos que se encuentran en diversos formatos, para poder traerlos, depurarlos, limpiarlos y finalmente la data limpia, trasladarlo directamente a mi hoja de cálculo. ¿Ok? Trabajar en mi hoja de cálculo. En vez de hacer Ctrl-C, Ctrl-V o Ctrl-V y luego limpiar los datos para tener listo para lo que va a ser nuestro análisis, eso ya te lo hace automáticamente Power Query. Tiene luego su segunda herramienta que es Power Pivot, que es esta herramienta para el modelo de datos, que trabaja con un motor de base de datos que es el mismo motor de SQL y es el mismo motor que trabaja Power BI. Power Pivot se transforma en la herramienta en la cual tú puedes importar los datos que traes de Power Query y no tiene la limitante de lo que viene a ser el número de registros, que en Excel son un poco menos de un millón cincuenta mil. Tú puedes tener los registros que quieras y estos registros o estos datos importados se comprimen en memoria gracias al motor de base de datos y pues el rendimiento es más rápido. Adicionalmente te permite crear relaciones, ya no trabajas con las tediosas fórmulas de buscar B, consulta V o VLOCAP, dependiendo del tipo de versión de Excel que trabajes. Sino que te permite crear relaciones entre tablas, lo que se le conoce como un modelo de datos, y poder consumir cualquier información dentro del modelo de manera conjunta. Después en el 2013 sacó complementos que son Power View y Power Map, pero netamente no para la construcción de un modelo de datos, sino para el tema de una alternativa al reporte que se hacía en base a tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Ok, Power View era un entorno parecido a la hoja de informe de Power BI, obviamente a un nivel bastante arcaico, en la cual tú podías poner distintos objetos visuales básicos, pero esos objetos visuales ya eran interactivos entre sí. No necesitabas de segmentadores o líneas de escala que se conectan en Excel para que cada gráfico se conecte y se pueda filtrar en conjunto gracias al segmentador. No, dentro del entorno o la hoja de Power View, cualquier objeto visual que pusieras dentro de ese entorno ya era iterativo con los demás, de manera automática. Filtrados un gráfico, se filtraban los demás. Más allá, para esas empresas que manejaban información netamente geográfica o que tenían un componente geográfico bastante importante en sus gestiones, salió este complemento que se llama Power Map, que traduce dentro de un mapa mundi, o sea, un mapa en 3D o un mapa en 2D, como tú desees, la información que necesitabas plasmar. Tenías información de ventas distribuidas en un mapa mundi, y puedes ver a nivel de una barra a lo vertical, cómo se estaban traduciendo a nivel geográfico. Podías construir una pequeña presentación grabada, ponerle un audio de fondo y poder tener un conjunto o una grabación, una presentación audiovisual con la información que se movía en línea según la data que tú le presentabas en cada escena. Entonces, ¿qué dijo Power BI o qué dijo Microsoft en 2014? Pues, saquemos estos complementos que le pusimos a Excel, consolidemos en un solo programa, que es Power BI, y le vamos a dar un adicional, este adicional de poder conectarlo con la web y poder proveer estas dos propiedades de compartir la información por distintos dispositivos móviles o a otros usuarios sin necesidad de mandarlo por correo o todo el archivo. Y la propiedad de colaborar, darle permisos a otras cuentas de Power BI para que en mi área de trabajo puedan diseñar el informe, puedan trabajar sus informes a partir de mi banco, mi conjunto de datos, lo que se conoce como Dataset, etc. Todo trabajo a nivel colaborativo directamente desde la web. Entonces, eso es los componentes internos de Power BI. Viene de diversos componentes que Microsoft comenzó a sacar desde 2010 a su entorno de Microsoft Excel, que para la época de 2014 ya los consolidó en su propio programa. Y ese programa actualmente es la líder dentro de estas herramientas de análisis de datos. Ahora, algunas de las características que podría mencionar con respecto a Power BI, pues la primera que te permite conectarte a miles de fuentes de orígenes para poder importar la información y trabajarla de manera conjunta dentro del entorno de Power BI. Sin transformaciones extrañas, sin acceder al archivo para poder copiarlo y pegarlo, sin ejecutables externos que se tengan que instalar para poder transformar en un formato de SQL a un formato de Power BI que es PBIX. Todo directamente se va a realizar, o toda conexión e importación se va a realizar desde el entorno de Power BI de escritorio. Muy sencillo, muy práctico de usar. Otro, la gama de objetos visuales que te provee el programa es muy amplio y siguen creciendo mucho más en cada actualización mes a mes, que lo vamos a explicar más a detalle en unos momentos. Entonces, los gráficos de Excel que tú conoces, pues tienen una gran variedad de adicionales para poder trasladar tu información y expresar el mensaje concreto por medio de estos distintos objetos visuales que puedes tener. Tienes también lo que vienen a ser los dispositivos móviles, el aplicativo que te lo puedes cargar en Windows Store, App Store y App Store, Google Play Store y el Store de iOS, para que puedas ver tus datos de manera iterativa desde tu dispositivo móvil. Ahí tú puedes ver el mismo informe que tú ves en la web, lo puedes ver en tu celular de la misma manera, y poder filtrar, tomar anotaciones, ponerle alertas, para que ya no tengas que ver los datos para poder sacar una idea o algo está pasando, sino que cuando algo pasa con los datos, salga de un parámetro establecido, te informe. ¿Y cómo te informa? A través del correo, si trabajas en la web, o a través del aplicativo móvil en tu celular, si es que trabajas con el app. ¿Ok? Es muy práctico, es muy útil. Y por último, este tema de acá, que se encuentran todas las actualizaciones que hacen mes a mes. Ustedes conocerán de Excel, que cada ciertos años saca una nueva versión. ¿Ok? Hace unos años estamos en la versión de Excel 2010, luego salió la versión de Excel 2013, luego el 2016, y actualmente está la versión 2019. Pero Power BI es un programa vivo, y continuamente tiene más actualizaciones. Las actualizaciones se dan en periodos de meses. ¿Ok? Acá puedes ver una imagen donde publican las actualizaciones de cada mes, de marzo, de febrero, de 2017, en adelante, y te explican todos los cambios que realizan en esa actualización, que lo puedes comenzar a usar desde que actualizas el app, o el Power BI Desktop, en tu ordenador. ¿Ok? Entonces acá te estoy dejando un enlace para que vean que ya salió la actualización del mes pasado. Hubo un tema de demora justamente por la coyuntura actual que es el coronavirus, pero sacaron esta actualización del mes de abril, bastante amplia, por cierto. Acá te explican un resumen de qué es lo que contiene a nivel de temas, las transformaciones, las modificaciones, pero lo sacaron, esta actualización de abril, el 6 de mayo. Ya habían hecho una publicación antes que la demora se había dado por el tema de la coyuntura actual, que le iban a sacar el 6 de mayo, y tal cual, como dice acá en la parte inicial, esto ha salido o publicado el 6 de mayo. ¿Ok? Entre las actualizaciones pueden haber cambios o modificaciones a nivel visual de los objetos visuales, de las estructuras, del conjunto de datos, de las relaciones, el panel de opciones, etc, etc. Entonces acá te explican cada mes a mes qué es lo que hacen con el programa de Power BI de escritorio. ¿Ok? Y si deseas ver qué es lo que han hecho en cada uno de los meses o necesitas ver algún cambio que salió en alguna versión, simplemente en la parte de la derecha puedes ver los artículos de cada uno de los que publica Power BI en este blog en cada uno de los meses. ¿Ok? El título que tendrías que buscar simplemente es el siguiente, resumen de características de abril de Power BI Desktop. O, como lo vas a encontrar en su idioma original, Power BI Desktop April 2020, el resumen de lo que han realizado. ¿Ok? Y así lo vas a encontrar para cada uno de las fechas que intentes tú buscar. Entonces, este programa es así, es vivo, siempre constantemente tiene cambios que responden a los comentarios de los usuarios. justamente en una de las partes de acá que hicieron esta modificación, te dicen, por favor, si existe algún tipo de comentario por parte de las personas, no duden en mencionarlo para poder nosotros saber todo tipo de comentario, es útil y nos va a servir para seguir mejorando la plataforma. ¿Ok? Entonces, todos estos cambios, estas modificaciones devienen de lo que los usuarios del software pues puedan manifestar, puedan decir. Entonces, tú tienes importancia dentro de lo que viene a ser este entorno porque la empresa te escucha, escucha, ve tus comentarios, ve que al resto de la población o usuarios también les interese y lo puedan plasmar en una actualización finalmente. Ahora, el entorno de Power BI de escritorio. Esta es la ventanita de lo que vamos a comenzar a trabajar nosotros. Va a ser el primer nivel. Aquí lo tengo abierto. Tengo una sección para poder iniciar sesión. Les comenté que nos vamos nosotros a poder crear nuestra cuenta de Power BI para poder directamente en nuestra creación se active este botoncito de publicar y lleve esta data directamente a nuestra cuenta de Power BI. Al igual que cualquier entorno de Office tiene pues su cinta de opciones donde guarda todas las herramientas que se puede hacer con el programa a nivel o clasificados en fichas. Lo interesante son estas tres opciones de acá. Son las tres visualizaciones que tiene Power BI. Esta es la visualización de la hoja de informe donde vamos a plasmar nuestros objetos visuales del reporte. Tiene la visualización de las tablas con los datos para ver la información que contiene cada una de las tablas que se relacionan y esta es la visualización de las tablas a nivel de datos. Puedes ver cada una de las tablas con sus datos. Y esta es la visualización de las tablas a nivel de modelo. Acá vas a ver distintas tablas cada una en su cuadradito y las relaciones que tienen con otras tablas. Es como cuando tú usas tu buscar B tú tienes que relacionarlas por medio de una una llave el primer componente el valor buscado pues lo mismo va a suceder con la modelo de datos. También tienes una ventana para lo que viene a ser el entorno de Power Query el primer elemento de lo que vamos a ver en el curso que es la importación transformación y carga de datos. En este entorno de acá vamos a comenzar nuestro mundo de elaboración de informes reportes automatizados en Power BI. ¡Suscríbete al canal!